¿Pero por qué quieres cambiarme tu lugar? Sí, es que yo voy primero, tú eres segundo, ¿sí? Bueno, es que ahí dice, mejores fotografías al segundo. ¡Ay, al segundo! Yo quiero fotografías mejores al segundo, ¿no? Oiga, don Alberto, hablando de tomarse fotografías, hay que recordar que hasta el 15 de enero está el plazo para renovar la credencial para votar con fotografía. El Instituto Nacional Electoral está intentando por todos los medios, incluso aquí en Morelos ha colocado anuncios en las tortillerías, se ven muy lindos. ¡Ándale! Para que la gente pueda estar enterada de que tiene que ir a cambiar su credencial si ya no está vigente y si tiene que hacer un cambio de domicilio, si tiene que hacer una rectificación o si simplemente la perdió, pues que pueda cumplir con este trámite, porque recuerde que con esto de las fiestas, pues mucha gente va posponiendo esta cita con el Instituto y después en enero vamos a ver las colas larguísimas. Vamos a ver las colas. Esperando, esperando por una… Mal pensado, oye, ¿cómo…? Pues bueno, usted va a ir a ver eso. No, no, no. No, así tiene que ir. Yo soy buena gente. Aprovechen, ¿no? Que ahorita todavía están vacíos los módulos. Claro, sí, sería buena idea ir a cambiar totalmente su credencial. Sí, hace falta. Porque en cualquier momento lo va a hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Y qué bueno que ahorita lo puede hacer, va, no hay gente, lo atienden como debe ser, no que después de mala gana con mucha gente, la gente está enfadada, los empleados, y así mejor se llega. No, y es que venciendo el plazo del 15 de enero, después no se pueden hacer este tipo de trámites y si usted no tiene este documento, pues va a tener que esperar a que pase el periodo electoral y, pues bueno, cuando necesita uno identificarte, cuando necesita uno hacer un trámite casi en donde sea, pues se los quiere, ¿no? Claro. Mira, ustedes, vamos a iniciar, antes, vamos a pedirle allá a nuestra producción que nos regale una frase. La frase que ya nos tiene acostumbrados, por favor, eso como que nos ayuda a iniciar el día. Vamos a analizar cómo podemos hacer frente. Claro, ten en cuenta, fíjate, ten en cuenta que el gran amor y los grandes logros requieren grandes riesgos. Fíjate qué bonito, ¿no? Qué profundo. Pues, sí. Ten en cuenta que el gran amor y los grandes logros requieren grandes riesgos. ¿Será? Sí, 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 es, cada frase tiene su lógica, tiene su porqué. Perdón, Alberto, yo luego siento que precisamente por andar siguiendo esto de que son grandes riesgos, un gran amor o algo, pues hay gente que se… ¿De quien no arriesga? Hay gente que se queda en relaciones bien enfermizas porque dice que al fin que son grandes riesgos. No, don Alberto, yo digo que mejor le vayan más o menos. Y hablando de riesgos, precisamente hablando de riesgos, bueno, ya el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha hablado fuerte, fuerte completamente sobre una posibilidad de cambios en todo lo que es la infraestructura de seguridad. Bueno, después de las que hace unas semanas, pues mostrará cierta debilidad que incluso pues fue motivo de análisis y de críticas por parte de diferentes analistas, tanto nacionales como extranjeros, pues parece ser que ahora la temática del presidente Enrique Peña Nieto es estar dando firmeza a su sistema de gobierno y es por ello que pues a través del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, pues se ha adelantado que será esta misma semana cuando el presidente pues hará un anuncio importante. Se ha mencionado que tiene que ver con la materia pues que más ha tenido un reclamo que es la materia de seguridad. Al respecto, pues bueno, se ha estado analizando que habrá una reforma de fondo a este sistema porque dijo pues no es el óptimo, no está dando confianza a la ciudadanía y por lo tanto tiene que haber un acompañamiento de la mano del Sistema Nacional Anticorrupción. De esta forma pues se está esperando que se haga este anuncio en los próximos días y bueno, el presidente de esta manera también lo ha hecho saber a través de sus redes sociales. Claro, un tema muy controvertido, un tema urgente que se tome precisamente en estos momentos y bueno, algo con lo cual viene a afirmar esta actitud son las palabras de Osorio. Se tiene que modificar lo que no está caminando y se tienen que tomar decisiones que modifiquen completamente este escenario. Sí, yo pensé que era Cantinflas. No, 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 eso lo dijo, mira, se tiene que modificar lo que no está caminando bien y se tienen que tomar decisiones que modifiquen completamente este escenario respecto a donde hay debilidad del Estado mexicano. Pues bueno, a lo menos está reconocido. No, no, no lo dijo Cantinflas. No lo dijo Cantinflas, lo dijo Miguel Ángel Osorio y Chong. Lo que sí es cierto, pues lo que, ay, pues ¿qué puede decir? Es evidente, es evidente que se necesitan cambios, es evidente que están las cosas bastante mal, pues ya sería el colmo que dijeran que está bien, aunque conozco a algunos gobernantes que siempre dicen que todo está bien. Sí, 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 sí. Ay, qué mal, ¿no? Ay, de todo. Estimado Graco Ramírez, te mandamos un cordial saludo. Qué bueno que estás reconocido. Dice, dice Manuel, este... Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel, es indispensable que se lleve a cabo la reforma a fondo de las instituciones policiales, de tal forma que las corporaciones estatales queden bajo el mando de la policía, pero hace un total análisis de lo primordial que se debe hacer dentro de esos cambios. Vamos a ver. La única manera de reconstruir el tejido social consiste en colocar en primer lugar las demandas de la sociedad, combatir la desigualdad, disminuir la pobreza, garantizar los derechos esenciales, proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad debe marcar nuestras prioridades. Total que... El problema es que los discursos suenan muy bien de todo lo que se tiene que estar haciendo. Ya vemos que la dificultad ha sido, no ahora, sino desde muchos años atrás, es cómo implementarlo, llevarlo a la práctica y cómo lograr que estas desigualdades sociales puedan ser menores para que la gente en su conjunto, el grueso de la sociedad, pues tenga una mejor calidad de vida y de esta forma, pues también no se abran otros frentes como puede ser aprovechado por la delincuencia organizada como ocurrió. Entonces, pues mientras sigan los discursos, pues seguiremos escuchando lo mismo. El punto es verlo, sentirlo, ver, por ejemplo, lo que nos habían mencionado sobre las bondades de las reformas en materia energética, en materia económica, porque lo seguimos sin ver. Ya va a terminar el año, nosotros seguimos esperando, ya vimos que hay otros problemas más urgentes, como es el tema de la seguridad. Así que, don Alberto, pues ojalá... Son discursos. Al final de cuentas son discursos. Y mire usted, quien no quita el dedo del renglón con respecto a las propiedades de los presidentes de todos, presidente de la República, sus parejas, en cualquier grado que quieran tomarlo, bueno, es Martín Batre, que definitivamente toma al toro por los cuernos. La ley señala que corresponde a la Secretaría de la Función Pública definir qué bienes deben declararse, y la Secretaría de la Función Pública ha definido que los bienes de cónyuge o concubinos, concubina, concubinario, deben declararse. En pocas palabras, todo. Pues bueno, pero volvemos al punto. Sin tanto discurso. Volvemos al punto, pues que también lo declaren los de Morena, porque van y denuncian, hacen esta denuncia en contra del presidente Enrique Peña Nieto, pero bueno, también habría que ver qué están haciendo al interior. Morena todavía no tiene nada. Pero de cualquier forma, de cualquier forma muchos de ellos han sido funcionarios públicos, pues también sería en un acto de congruencia y de transparencia, pues también que ellos empiecen a informar a los posibles electores, pues cuáles son sus estados financieros. Esta Casa Blanca ha levantado, ha levantado tantos comentarios en todos los círculos sociales, sobre todo en los artísticos. Bueno, hemos escuchado tantas declaraciones en diferentes programas, pues es que no es posible, no. Sí, 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 hemos visto bastantes actrices que sí están lamentando, que dicen, no, yo nunca habría ganado eso, nunca he ganado eso, nunca he tenido esto, otros mejor no han querido abrir la boca porque tienen que, temor de perder sus contratos de exclusividad con Televisa, pero lo cierto, don Alberto, es que pues sí ha sido un exceso. Y una muestra muy clara, como ya lo señalábamos, de la desigualdad social, de que por mientras algunas personas, muy pocas personas pueden con el esfuerzo, con su trabajo, con empezando a trabajar desde los 15 años, como lo hace la mayoría de los mexicanos, pues formar un patrimonio de esas características, pues hay personas que jamás van a poder tener ni siquiera una parte mínima. No, no, mínima, no, 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 para nada. Bueno, y por eso precisamente tienen que hacer la migración, por la desigualdad que existe. Claro. Hay mucha gente que se va a trabajar.